Un hombre perdió la vida al ser arrollado por un vehículo la tarde de este martes en la carretera a Zacatecas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 4 de la tarde a la altura del ejido en La Encantada, donde circulaba al norte Omar Guerrero Herrera, de 24 años con dos personas a bordo, en un vehículo Peugeot, al parecer propiedad de la empresa de transportes DM Control, a exceso de velocidad, motivo que originó que perdiera el control de su unidad, atropellando a Fortunato Martínez Cruz, de 45 años, trabajador de la empresa Alojinsa, quien se encontraba haciendo labores de limpieza en la orilla de la carretera. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos Estación de Ramadero, revisando a Fortunato, pero ya no contaba con signos vitales. Siendo trasladados dos personas del sexo masculino, trabajadoras de la empresa Ryder, hasta el Hospital La Conchita, elementos de la policía municipal hicieron presencia en el lugar para tomar conocimiento del hecho y acordonar el área. El conductor quedó detenido en el lugar. Arribaron también oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado para tomar las diligencias y ordenar el levantamiento del cuerpo, así como su traslado al servicio médico forense para su necropsia de ley. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.